El cielo resplandece a mi alrededor Alguanta desde yo brillan en las nubes sin fin Con mi vida puedes cruzar hoy del cielo azul La verdad huye a un golpe de pronto en ti Como si un volcán hiciera una erupción Derrite gran glacia, podrás ver más cerca a un gran dragón Chala, échala, no importa lo que suceda Siempre el ánimo amante Chala, échala, vibrante mi corazón Consciente, emocionada, una gente quita más Consciente, emocionada, una gente quita más Es que parece un sinfín Un paraíso oculto descubriré Con amor por siempre y lo cuidaré No hay razón para el buscar estar